Esto refleja de algún modo lo que representa no sólo el BAUEN, sino todo el proceso de recuperación de empresas, todo el proceso de trabajadores autogestionados, asociados en cooperativas de trabajo. Con todos estos compañeros que están acá y con todos ustedes, logramos las sanciones de diputados allá en noviembre del año pasado, en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación de 2015. Y a los días, a los días de esa primera sanción histórica, porque se sancionaba la apropiación nacional en la Cámara de Diputados, asumió el gobierno de Mauricio Macri. E inmediatamente después, devaluación, pérdida de poder adquisitivo de todos los compañeros trabajadores, tarifazo, apertura indiscriminada de importaciones, lo que puso a muchísimos compañeros que gestionan empresas en una situación tremenda, inflación desbocada y un proyecto exclusivamente a servicio de la clase dominante y los sectores de poder. En ese contexto, despidos, infinidad de razones para que el movimiento gobierno se pusiera en la calle a pelear una vez más. Nosotros militamos día a día, mes a mes, minuto a minuto, el proyecto de apropiación en la Cámara de Senadores, con todas las dificultades y con todas las adversidades. Y sin embargo, llegamos también en la última sesión de un Senado de la Nación a lograr esto que parecía imposible, parecía una locura, que fue la sanción también en el Senado, y hacer nuevamente gala de la poleta que tenemos los compañeros trabajadores de la poleta, del movimiento obrero, y de aquello que, repito, parecía absolutamente una locura y hicimos realidad. Logramos la sanción de la expropiación, expropiamos no a cualquiera, expropiamos a un grupo económico que de la mano de la dictadura construyó este hotel, de la mano de la dictadura más una fortuna y jamás la pagó. Expropiamos a alguien que siempre dijimos debería ser expropiado muchísimos años antes, porque si había alguien que debía aducir la propiedad del inmueble en el Estado Nacional, por eso la consigna de todos los trabajadores del VAWEN diciendo que el VAWEN era de todos. Y en este contexto, absolutamente adverso, absolutamente adverso, conseguimos la expropiación. Pero ¿saben qué? Sabíamos que podía ocurrir esto. Estaban nuestros planes que aún con el inmenso apoyo que habíamos conseguido, lo más probable era que el Presidente de la República vendrara el proyecto de expropiación. ¿Y por qué? No por lo que dijo en los fundamentos esos canallas con los cuales intenta en la sociedad instaurar la idea de que hay una millonada de dólares que habría que pagar a un grupo de pocos señores, como decía el Senador Pinedo. No señor. En realidad no puede poner en los fundamentos que está absolutamente en contra de que los trabajadores gestionen empresas, que su gobierno trabaja exclusivamente para transferir millones y millones de recursos a los sectores de poder, a ese gobierno que él integró con cada uno de los creentes de todas las empresas, que justamente expropian la riqueza que los trabajadores producen todos los días. Pero eso no lo puede poner en los fundamentos del proyecto de directo. No puede, no puede ser tan caradura. Entonces ¿qué? Se aferra a una ilusión, a tratar de instaurar la idea de que hay que poner nada menos que 30 millones de dólares para expropiar y que no lo van a permitir. Con todo lo que representa el movimiento obrero, con todo lo que representan las empresas recuperadas y con todo el apoyo que a partir del lunes hemos conseguido y esto es la muestra más cabal de ese apoyo, vamos nuevamente a conseguir aquella mayoría especial para poder votar nuevamente a la propiedad. Lo pusimos como norte, volver al Congreso a partir del primero de marzo, conseguir una mayoría especial y volver a sancionar el proyecto de propiedad en Gran Bajama. No retrocedemos un solo centímetro. Cuando mando golpea el presidente, no vamos a pelear, no vamos a estar en la calle y nos aseguro que a partir del primero de marzo vamos a trabajar para conseguir la propiedad una vez más. Y no va a haber hijos que nos pueden pedir y no va a haber discusión alguna a los intereses de los sectores más poderosos que puedan conseguir la propiedad del barro. Compañeros, hoy es un día de celebración, vamos a brindar, vamos a festejar y con esta foto que representa el inmenso apoyo que tiene la cooperativa, vamos de acá en más para el primero de marzo estar en plaza Congreso exigiendo la propiedad del barro nuevamente más. Muchísimas gracias por estar acá, le damos la palabra a la presidenta de la cooperativa María León Lozada, gracias por estar acá, no se vayan, vamos a brindar, vamos a celebrar, hemos conseguido un triunfazo, compañeros, y no debemos permitir que se entañe por la decisión del canalla del presidente de la República. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!